Híjole, pues ahora sí el reto más grande es lo que se ha venido dando en todos los años, que la gente al momento que abra la llave tenga su servicio constante, eso es lo principal, no queremos llegar por ninguna situación al servicio de tandeo, entonces el reto más grande es que la gente en cuanto abra la llave tenga el servicio de agua constante.